Porque si entre tú y yo no falla el amor Te te convertiré en mi historia Sigo a mi instinto, a mi corazón y mi mente Yo pienso distinto, corro contra la corriente Si hablar es pecado y callar es la razón Voy a ser juzgado por gritar que viva el amor A mí poco me interesa si no entiendes mis razones Son sinceras, como todas mis canciones No soy tu enemigo ni el tipo al que todo pesa Que peca en la noche y en el día se confiesa Trae cerveza y quédate a mi lado Que hoy vamos a hablar lo que no hemos hablado La silla vacía, el proceso frustrado Tu paz y la mía que no se han logrado Hablan de paz quienes cargan las armas Aprietan gatillos y apagan las atmas Acá todos se jactan de lo que no tienen Yo solo tengo esperanza y una fe que me mantiene Vivo positivo en un mundo conflictivo Donde se habla demasiado y por eso hay tanto ruido Yo escribo con el alma, con el pecho y el pulmón Aprendí que del estómago nace toda revolución Y hoy para ofrecerte yo no tengo lujos Pero te ofrezco la luna pa' que te alumbren lo oscuro Y nuestro futuro déjame yo lo dibujo En canciones como esta yo te enamoro y te embrujo Y yo camino con el sol de un brujo con mi sol Valiente es mi razón Porque tengo un corazón que no se venden, no Que no se venden, no Suelto la rabia que había represado También fui testigo, también fui apaleado Venciste la cura, tampoco la ciencia Lo nuestro se anula por la indiferencia Todo lo mides en cientos de miles El tiempo es un tumeral que ya han pasado 10 abriles Juegas tus cartas, se agranda el problema Y sabemos que el miedo alimenta el sistema No me interesan los tipos de moda Vidas fotocopiadas que me incomodan Persigo en la música darte un mensaje Si vienes conmigo entiendes el viaje Mi madre trabaja, mi hermano le ayuda Yo creo en la música y de eso no hay duda Si con mis canciones me doy el gran salto Sé que puedo hacerlo con la frente en alto Hoy nos duele el mundo pues nosotros lo rompemos Somos causa y efecto, la cura, el veneno Lo malo, lo bueno, tú y yo la respuesta Nuestro amor un búnker y tu poesía protesta Hoy para ofrecerte yo no tengo lujos Pero te ofrezco la luna pa' que te alumbren lo oscuro Y nuestro futuro déjame yo lo dibujo En canciones como esta yo te enamoro y te embrujo Yo camino con el sol, te embrujo con mi sol Valiente es mi razón Porque tengo un corazón que no se vende, no Que no se vende, no Traigo en esta canción lo que fui, lo que soy Y haré que se active tu memoria Porque si entre tú y yo no gana el amor Se va a repetir la misma historia Traigo en esta canción lo que fui, lo que soy Y haré que se active tu memoria Porque si entre tú y yo no gana el amor Se va a repetir la misma historia Oh, 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 oh Ya sabes Oh, 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 oh Zetian Oh, 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 oh Sebastián Yepes En la casa Oh, 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 oh Otra corriente